Siempre con nosotros la Máster en Ciencias, el Isabel Montes de Ocas, presente los lunes acá, para hablarnos de seguro. Bienvenida, espero que ha tenido un buen fin de semana. Sí, cómo no. Y siempre nos trae informaciones muy atinadas que tienen que ver con la población. Hoy, urgencias o emergencias médicas. Buenas tardes, Alain, buenas tardes a la teleaudiencia. Y si las urgencias médicas que surgieron hace poco tiempo, digo poco tiempo, todavía hay quien no está familiarizado con la urgencia como un riesgo de seguro. Y ya como su nombre lo indica, la urgencia es esto que sucede y que pone en peligro la vida del paciente en este caso. Si no se actúa con rapidez, puede fallecer o puede haber complicaciones mayores. Y esta urgencia médica, pues es el propio médico, se sabe también, quien da en el certificado médico, quien nos aclara que su urgencia es lo que le ha ocurrido a este paciente. Si el médico no lo plasma en su certificado, puede pasar por una intervención crónica urgente por algo y no ponerlo de esta manera. Y no queda todo a la suposición. No puede llegar al seguro, que es lo que quiero aclarar. Este certificado sin esa palabra, el carácter urgente con que sucedió, no somos nosotros quienes lo definimos. Es verdad que a veces suceden casos, que se llega al hospital, suceden cosas, a veces estamos más de 30 días incluso ingresados, y el certificado sale sin esta aclaración. Y después que llega el seguro, ya cuando está la reclamación abierta, vemos que no lo tiene. Hay pacientes que dicen, pero a mí lo que me ocurrió fue por urgencia, y por eso estoy reclamando. Pero el médico no lo plasmó y tiene que retornar, ya sea al municipio o al centro hospitalario donde fue atendido. No hacen más engorrosa. Sí. ¿Y qué pasa también con las urgencias? Hay una urgencia médica, hay una extracción de órganos, vamos a poner el ejemplo, y también el cliente, con falta de asesoramiento, siempre también lo voy a aclarar, pues solicita la indemnización de este órgano. Y no ocurre de esta manera. En otro programa ya lo he tratado, que lo único que indemnizamos con incapacidad permanente, que es ya de lo que entro a hablar ahora, salir de la temporal, porque la urgencia médica son días de certificado. Usted puede pasar 30, 60 días, quizás más, por una complicación. Y son días los que vamos a pagar, pero no pagamos órganos. Ahora, ya cuando hay extracción de órganos con biopsia positiva, y entramos en una enfermedad cancerosa, pues ya aquí se indemnizamos órganos. Y pasa esta reclamación de una incapacidad temporal a una incapacidad permanente. Permanente. Pero no quiere decir... ¿Es automático cómo funciona? Sí, esto lleva a su proceso. Tiene que estar la biopsia positiva. Siempre que tengamos esta biopsia positiva, pues se procede a la indemnización del órgano. Pero, no quiere decir esto que siempre que tenemos una urgencia médica con extracción de órganos, hay incapacidad permanente. Exacto. Tiene que ser de acuerdo a la gravedad de la salud. De acuerdo al riesgo de seguro de que estamos hablando. Indemnizamos. Urgencia médica como incapacidad temporal, me gusta decir los certificados médicos, desde 14 hasta 180 días, es la incapacidad temporal. Y ya cuando hay una permanente, que es el caso del cáncer o la diabetes, pues es por esto. También tenemos incluidos en riesgos permanentes los accidentes cerebrovasculares o vasculares encefálicos. Y digamos que con un accidente vascular encefálico, existe una amputación de una extremidad. Esto puede ocurrir. Y aquí hay urgencia médica. ¿Por qué? Porque el trombo o la causa que llevó a esa amputación, Exacto. Lleva esa rapidez y se abre un expediente a partir de esto que dice el certificado. Pero a la vez va a tener una amputación de órganos y hay que indemnizar la extremidad. Fíjate que cosa, a veces el cliente llega y tiene la amputación del órgano y no tiene lo primero. Así que todo tiene que ver con lo que el médico escriba en el certificado. El familiar de este cliente paciente tiene que estar al tanto de lo que está pasando, saber que esta persona está asegurada y solicitarlo así al médico. Exacto. Porque después no habrá problemas en una reclamación. Y si estar claro, bueno, de lo que paga el seguro. ¿Qué pagamos? Las urgencias médicas se pagan en un tiempo para acá. Unidas a los accidentes cerebrovasculares. Ahí estamos hablando de todos los hitos. Antes las isquemias sucedían, todas estas cosas. Las personas quedaban con una incapacidad, hemipléjico, cuadripléjico, incluso con daños mayores. Y esto no se indemnizaba en el seguro, ¿ves? Con una incapacidad permanente, como es en este momento. Ahora sí está. Ahora está. ¿Por qué? Porque el seguro va evolucionando también con la medida de la sociedad, de los daños que tenemos. Y así todo se va acomodando de forma que todos nuestros clientes queden satisfechos también con el producto que servimos. Así que para beneficiar cada vez más al cliente paciente. Al cliente, al cubano. Bueno, muchísimas gracias a él. Esperamos que haya quedado aclarado esto. Y por supuesto que la familia es la que tiene que estar al tanto porque el paciente, en este caso, está inhabilitado. No tiene la capacidad quizás a veces de discernir, pero la familia sí tiene que estar al tanto. Y el médico, por supuesto, también está monitoreando. Muchas gracias por las informaciones. A usted también. Gracias por quedarse.